Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos aquí a la máquina de pensar cómo están, cómo pasaron este fin de semana. Otra vez el fútbol está acá en la máquina de pensar. Veo a Jorge Pozzi con más felicidad en la cara. Cómo cambian las cosas, ¿no? Cuatro días, cómo cambia la vida. Peñarol parece que va bien, Nacional no tan bien. Se pone al rojo vivo este campeonato y bueno, de alguna forma, si bien no se ve fútbol, por lo menos que se vea emoción, al menos. Digo, hablando de Peñarol y de Nacional, que se vio muy poco fútbol, o se vio muy poco fútbol lindo, ¿no? Del otro sí se vio. Nada, estamos aquí en la máquina de pensar. Tenemos al Flaco Germán ahí en la puesta a punto, en la producción del programa. Al Flaco Germán igual tiene fe en Nacional, sigue con su esperanza. Y Jorge Pozzi está ahí también, así que comenzamos esta semana dedicada a Tintín. Tintín, ustedes ya lo conocen, todo el mundo lo conoce, es alguien. Es uno de los personajes de historieta, creo yo, más conocidos del orbe, del planeta. Y titulamos en el fabuloso país del cómic. ¿Por qué? Porque hay varias historias de Tintín que están en el país de los sobitos, en el país del oro negro, en el país... Bueno, Tintín vive en el país del cómic. Y esta semana, en la máquina de pensar, nos apartamos un poco de la literatura y vamos a hablar de ese fabuloso país, del país del cómic. Entre otras cosas, porque Montevideo Comics, ustedes ya saben que cada vez que se hace la convención, este evento Montevideo Comics, nosotros invitamos a Marcelo Suárez y a Matías Castro para conversar de esto. Y esto, muy especialmente, tenemos que invitarlo porque cumplen 10 años, Marcelo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, aunque parezca mentira, a nosotros nos parece mentira también. Que lo parió el que pasa el tiempo, ¿no? Claro, 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 haber llegado a la décima edición en un evento de estas características, ¿no? Acá en Uruguay. O sea, que se haya hecho algo así, la verdad que a nosotros nos tiene muy contentos. Marcelo, Marcelo es el director comercial y Matías Castro vendría a ser el director de contenidos. Ahí figuran, digamos, ¿no? Obviamente los dos son hombres del cómic, usted es diletante, a usted le gusta el lector. 10 años, no solamente de un evento, como Montevideo Comics, que ha ido creciendo, digo, se ven los programas en la página web, cada vez que se van bajando, cada vez cuestan más bajarlos porque están cada vez más llenos de cosas, ¿no? Por suerte sí, por suerte sí. Y yo me imagino que en este país, eso lo hemos conversado otras veces, ¿no? Que es difícil mantener un proyecto cultural, ¿no? Porque parece como que el tema de la cultura, me parece a mí, ¿no? A veces algo tiene éxito y después dicen, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Está esa idea como de que hay que renovar, hay que cambiar. Y mantener un mismo evento, ¿no? Le va al costado a lo suyo. La verdad que sí, o sea, costar cuesta, lo que no es imposible, o sea, Montevideo Comics está en uno de los pilares, es pensar que siempre es posible, o sea, ese ha sido un poco el norte que nos hemos impuesto, años con más dificultades, años con menos dificultades, o sea, siempre es complejo, pero se pueden hacer cosas, o sea, realmente hay espacio para hacer, para crear, y bueno, si apostás a algo que, bueno, que en este caso el público ha respondido y le ha gustado, yo creo que está muy bien, o sea, cuando, vos sabes bien, cuando Montevideo Comics arrancó, allá por el 2002, la realidad de la historieta, sobre todo en el país, era muy distinta a lo que es hoy en día. El país era distinto. Bueno, sin duda, el 2002, bueno, el país sin duda, pero la realidad de la historieta estaba súper vinculada a lo que era la autoedición, es decir... Sí, 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 era muy marginal, digamos. Era absolutamente marginal, pero además era muy artesanal, o sea, digamos que la figura de la editorial estaba totalmente apartada de lo que era la historieta, los autores se autoeditaban, y ese era un poco el estado del arte en ese momento, y era lo que estaba pasando. Bueno, Montevideo Comics en esos años arrancó, y siendo un evento para fans, digamos, exclusivamente, un evento en el que solamente iban la gente, bueno, que realmente gustaba de la historieta. Hoy en día, con toda la evolución que ha tenido Montevideo Comics, es un evento que es para toda la familia, van los curiosos, van la gente de la cultura, y Montevideo Comics, bueno, ha ido acompañando el paso un poco de... ha sido parte también. Esa industria, digamos, editorial, o incipiente, digamos, del cómic, yo creo que en el 2002, cuando empezaron ustedes, era casi imposible adivinar, por ejemplo, que en esta semana, que nosotros les vamos a dedicar a la máquina de pensar, al cómic uruguayo, entre otras cosas, que presentamos cuatro novedades, o cuatro obras, que son álbumes, y que se presentan en Montevideo Comics, y que se presentan para la... algunos ni siquiera han salido de la imprenta, ¿no? En el caso de los dos de Fito Santulo, que todavía están en imprenta, pero bueno, me mandó los PDF para... Después tenemos Bernardín hacia la Tormenta, tenemos Dengue, y tenemos otro que se llama... se llama... bueno, Cardal. Esos son tres. Después hay uno de Maco, que ya salió hace un par de semanas, y todo esto se va a presentar en Montevideo Comics, pero no solamente el cómic uruguayo, que obviamente tiene un desarrollo bastante importante, más allá incluso de los fondos concursables, porque estos no son de fondos concursables. No, no, esto no. Que lo cual implica un riesgo para el empresario importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que sí. Yo creo que de todas maneras, hoy en día, el editor y la figura de la editorial, o sea, de los sellos que están apostando a esto, creo que también le han agarrado un poco la mano a no hacer quijotadas, quijotadas, es decir, a no embarcarse tal vez en proyectos que de antemano tenían la idea de que no iban a funcionar, simplemente por el placer de decir, lo tengo editado. Yo creo que hoy en día hay una cosa muy sana que hay en la historieta, y creo que en el resto de las cosas también, que la gente le ha sumado a los proyectos la viabilidad, ¿no? O sea, hoy toman en cuenta si es viable o no es viable un proyecto para embarcarse. Eso ha dado que sean mucho más sanas, digamos, la relación que tienen esas editoriales con sus productos. Perfectamente, digo, lo sabes muy bien, es como editar poesía, no te vas a ser millonario. Exacto, sí, sí. Lo tenemos todos muy claro. Pero sí tal vez te dé la posibilidad de recuperar la inversión y generar un ingreso como para tener la posibilidad de sacar otra cosa más. Hay un libro más que está en imprenta, que son las partes malas de Roy, de Roy Leguizamo, que es el libro que... El de Bea y Roy, ¿no? Sí, exactamente. El de la pareja de Bea y Roy. La pareja de Bea, exactamente. Que es el ganador del concurso de novela gráfica de Montevideo Comics. Que ese libro se va a estar regalando a los mil primeros asistentes de cada día con la entrada. O sea, simplemente es un libro que editamos nosotros, todos los años editamos nosotros un libro. En un momento fue una revista, hoy pasamos a la edición en libro. Y es de distribución gratuita, ¿verdad? Luego va a estar para bajar también de la web. Así que, bueno, ese también es otro libro que está ahí en las gateras para salir y que va a ser de distribución gratuita para los asistentes a Montevideo Comics. Estamos hablando que Montevideo Comics está... La entrada, ¿cuánto está? Porque me parece que está un poco más cara que el año pasado, ¿no? Diez pesos. Ah, bueno, entonces... Está 230 pesos diarios, dicen. 230 pesos la entrada diaria y 400 pesos los abonos para ambos días. Podés entrar a la una de la tarde, Montevideo Comics abre sus puertas a la una de la tarde, a partir de la una treinta ya se están proyectando cortos, largos, anime... Sí, sí, sí. La película de Batman esa... No, la película todavía no está, lo que se va a estar proyectando son los adelantos de la película, pero se está proyectando mucho, nosotros apostamos mucho a lo que es la producción nacional también en todo esto y muchas cosas de las cuales tengan, probablemente no vean la pantalla comercial. Entonces ahí vas a poder ver, no sé, yo qué sé, los últimos cortos de Praino, las últimas cosas de Manuel... Guzmán... Guzmán Vila, que es el de la sangre en la mondiola, y tenés lo de Manuel Facal también, que va a estar... Ah, Manuel Facal, que pasó en su momento, porque Manuel Facal era el que había hecho la primera película de zombies uruguayas. De zombies, bueno, claro, Manuel va a estar... Que se llamaba, este... ¿La de Romeo? No, no, una película de zombies que se llamaba... Achuras. Achuras, sí, está bien. Impresionante el título, muy bueno para datos zombies, ¿no? Achuras es un título uruguayo y... Absolutamente, y bueno, entonces todas esas cosas las podés ver en... en Montego Comics, en pantalla de cine, ¿verdad? O sea, que esa es la parte interesante. Además de eso, se van a estar proyectando películas de la gente de farsa, por ejemplo, de los argentinos de farsa. Vamos a proyectar Filmatron, por ejemplo. Después, bueno, por supuesto, hay cortos de animación que los presenta la gente de la ORT, por ejemplo, que pasan... Ah, sí, 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 eso en los años, el año pasado también, ¿no? El año pasado también, siempre generamos un espacio para... El año pasado yo me acuerdo porque fuimos y estábamos viendo los cortos de universitarios de la ORT, y después pasaban, o sea, algo que no tenía nada que ver, que era Dragon Ball Z remasterizado. Es que la idea nuestra en la convención es que la gente... O sea, si bien tú tenés un programa y vas a elegir los momentos en los cuales vas a estar en el cine, o vas a ir a una conferencia o lo que sea, que sea salpicado. O sea, la idea es que la gente se aproxime a todas las cosas. A veces uno tiene preconceptos de que esto no me va a gustar, o que yo sí, o lo que sea. Y bueno, la idea de Montego Comics es que vos tengas todo eso a disposición. Y bueno, cada uno se sirve de lo que quiera, pero los platos van a estar servidos todos. Como sabés, la convención se va realizando todo al mismo tiempo, es decir, se proyecta de forma ininterrumpida en el cine, al mismo tiempo se están dando las conferencias, al mismo tiempo están los talleres, están los autores vendiendo sus obras, la gente disfrazada también. Bueno, por supuesto. Eso no hablamos, pero es más barato si uno va disfrazado de un personaje de cosplay. El cosplay, exactamente, que el cosplay cierra el evento, cierra Montego Comics, Montego Comics realiza un concurso de cosplay en el cual el ganador del concurso se gana un viaje a San Pablo con todos los gastos pagos a participar en el concurso de cosplay internacional que se realiza en Santiago. Este año, la ganadora del año pasado, la AIA, se está yendo ahora en julio a participar en San Pablo de la edición correspondiente. Y sí, sin duda, eso es una nota de color súper interesante. Y porque aparte ves en el público, vas caminando, hablas de Batichico, de la mujer maravilla, de Ben 10, ¿no? Claro, claro que sí. Además, no es solamente que una persona pasa y muestra su disfraz, y la gente lo puntúan por eso, sino que hacen un acting de eso, ¿verdad? O sea, tienen música, tienen video, se hacen el cine. Y aparte está también el tema de que, como instaurado, la historia con los celulares es sacar fotos. Entonces, todos van disfrazados y todos van a ser fotografiados, ¿no? O sea, entonces eso es como, todo el mundo va parando para fotografiarse con la Batichica, con Varna, con yo qué sé. Sí, sí, eso es, digo, la convención, digamos, rompe un poquito con lo que es Montevideo en cuanto al tema vergüenza, si crees, y esa cosa un poquito más gris, y eso de que, bueno, qué dirán de mí, si hago tal o cual cosa, ¿no? Marcelo, esto que dice, porque me llama la atención, zombies y aventuras con los juegos de rol. Si sos experto, novato, sos curioso y querés aprender en el área de juegos de rol, pregunté, participa, ¿habrá partidos? Ah, son partidos que estás jugando, juegos. La convención es toda participativa, o sea, tú vas y no es una exposición, no es expositiva, no es para ver, o sea, recorrer, dar, no sé, 45 minutos, dar una vuelta e irte. El promedio, la gente en la convención pasa de 5 horas en adelante, porque son tanta la cantidad de actividades que tenés, y en cada una de ellas vos podés participar, es decir, las mesas de rol son abiertas. La idea es que tú, si ya jugás, participes y ya sabés de qué estás hablando. Si no sabés y tenés curiosidad, que te aproximes, te van a enseñar, te van a mostrar lo que es y vas a poder participar de una partida, como para ver, bueno, si te gusta o no te gusta, para terminar de ver un poco, a ver, aprender alguna cosita nueva. También se ven, digo, ahora me quedé pensando en una cosa que vi el año pasado, que me pareció impresionante, este, por, digamos, por las ganas que le ponen la gente, ¿no? O sea, la gente se disfraza, algunos van de cosplay, ¿no? Con películas o héroes. Yo, me tocó ver, en el momento que yo me iba, me iba medio temprano, vimos que había todas unas cuestiones de sirenas afuera, y venía una camioneta que frenó así, y de esa camioneta bajaron los cuatro cazafantasmas. Y los cuatro cazafantasmas eran un tipo veterano, o sea, era alguien que había puesto toda su familia. Era una familia, ellos hicieron, digamos, sacaron después un corto con ellos, ellos hicieron toda una producción súper importante, que la podés buscar en la red, la gente de Fucción. Pero sí, ellos, además estaba hasta la abuela, la abuela era uno de los personajes, no recuerdo si era pegajoso o uno de los personajes así, es decir, estaba toda la familia, venían un fin de semana a divertirse, y estaban todos caracterizados, sin duda, ¿no? Eso es súper. Pero eso me sorprendió por la, es como, no sé, años anteriores cuando en el carnaval la gente se disfrazaba y hacía todo a pulmón, ¿no? Con una cuestión así. En fin, este, y... ¿Y qué más? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En la convención tenés muchas cosas. Acá tenemos a Matías Castro. A Matías Castro. ¿Cómo andás, Matías Castro? ¿Cómo andás? Bien, disculpen la cierra tarde. Ponete ahí. Ah, sí. Matías Castro es el otro organizador, Marcelo, yo digo Marcelo y no me olvides tu nombre. Sánchez, es mi aprecio. Marcelo Sánchez y Matías Castro. Marcelo Sánchez es director comercial, Matías Castro es director de contenidos, como una forma de plantear un evento que tiene muchas caras, porque yo me puse a fijarme en el staff, digamos, los títulos y cada vez hay más gente en el staff, ¿no? O sea, se va, como si fueran esas películas, va creciendo, ¿no?, la parte de los créditos. Sí, es que nos pusimos ahí un poco las categorías o nombres o lo que sea, pero sí, repartimos un poco, o sea, por lo menos entre nosotros dos, nada, equilibramos. No, no, pero lo pensaba, digo, porque nosotros estuvimos organizando cosas, te cuento qué, y veía que necesariamente, necesariamente, en la medida en que se va agigantando el evento, requiere especialización, aunque sea titulares, pero decir, bueno, tal, ¿no? Sí, sí, hay que separar un poquito como para darle un poquito de orden ahí a la cosa, eso sin duda. Pero me preguntabas, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, Montego Comics sigue con la apuesta de traer figuras internacionales de primer nivel. Este año nos van a estar acompañando desde España, por ejemplo, Alfonso Aspiri, un historietista de larga data que incursionó en el área de videojuegos, sobre todo haciendo tapas para videojuegos. ¿Viene desde Estados Unidos? ¿Viene uno de los creadores de Ben 10? Sí, eso es sorprendente, digo, porque la gente que tiene hijos chicos sabe y conoce la locura que hubo con Ben 10, ¿qué hay con Ben 10, no? Y cómo fue evolucionando el personaje, ¿no? Exactamente. Porque realmente fue una evolución, no sé, este... Y este hombre es uno de los creadores, este hombre es yanqui, ¿habla español, no? No, 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 habla inglés, pero bueno, viene con intérprete para la conferencia que va a dar para todo público y demás, y es un tipo súper llano, este, nada, es un profesional, un laburante del mundo de la historieta, porque labura mucho con la editorial Marvel, y como cosa paralela integra una empresa que se llama Man of Action, y esa empresa es la que creo, este, va, la dueña de la... Ajá, de Ben 10. ...de la marca Ben 10, y él es uno de los principales gestores del personaje, de todo el proyecto y demás, entonces es interesante porque Loco sabe mucho de lo que es cómo crear un personaje y después, este, cómo aplicarlo a distintas cosas, ¿no? Adaptarlo a historieta, adaptarlo a animación, a hacer películas... No, y aparte cómo fue creciendo ese personaje, ¿no? Exacto. Cómo fue creciendo y fue generando otras series, ¿no? Claro. Porque hay una parte de Ben 10, yo no conozco, no entiendo mucho, pero sé que yo veía el Ben 10 normal, y después empezó a transmutarse en otras cosas. Claro, sí, sí, este... Sí, es una industria. El Ben 10 normal se deshacía en solamente el 10, y después se empezó a transformar en más... Claro. Más posible, no es mutante, algo así, ¿no? Él tiene una saga que es mutante. Puede ser, no sé, no, 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 no he seguido todo. No, bueno, usted tampoco ha seguido. No, 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 no. No es el tipo de... Sí, yo lo seguí. ...el ojito que yo miraba. Yo lo miraba, lo miraba. No tener hijos, sí. Lo miraba por mis hijos, obviamente, lo fui siguiendo, que también mis propios hijos después dejaron de verlos, ¿no? O sea, ya... Claro, tienen una etapa en la cual, bueno, es el camino normal, ¿no? Adaptar a un personaje y luego una serie y luego evolucionar y pasar a otra. Una pregunta, ¿cómo hacen para que un tipo que está en este momento, porque Ben 10, por lo que yo sé también, está en la cresta de la ola, digamos, de su carrera, ¿no? O quizás, si no, está ahí, digamos, ¿no? Estamos hablando de alguien que está tallando en un momento tan súper competitivo que hay a nivel de cable, a nivel de todo, ¿no? Es muy difícil generar un personaje que sea después reconocido por la terrible diversificación que hay y que dure más allá de un año o dos. Porque yo he visto, me he entusiasmado con personajes y después desaparecen en tres años, digamos. Claro. Billy y Mandy, chao. Chao. ¿Cómo hicieron para contactarlo, para que viniera? Mirá, yo creo que es parte de la evolución que ha tenido la convención. O sea, nosotros siempre apostamos a traer invitados internacionales. Y, bueno, en principio apostás o arrancás con los que tenés más cercanos, si querés, y con los que tal vez es más sencillo contactarse. Entonces vino mucha gente de Argentina. Y, bueno, esto es como siempre, ¿no? La gente se va comentando y viene del extranjero, viene acá, pasa bien, ve que en la convención, digamos, no lo engañan a lo que lo traes. O sea, lo traes a lo que le decís. Sí, 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 sí. Lo recibís de la forma que lo tenés que recibir. Y, bueno, esas cosas se van corriendo y se van comentando. Y entre las mismas personas que se van conociendo, bueno, se va corriendo la bola de que esto es en serio, de que la convención existe, que viene gente, que nosotros siempre apostamos a que no solamente estén en la convención. En la convención siempre dan una charla abierta, después están conversando con la gente, con el público, firmando autógrafos y ese tipo de cosas. Pero apostamos también a que se acerquen a universidades o a institutos, de forma de que, digamos, el viaje y el venir hasta acá rinda más a nivel académico. Entonces siempre hacemos, no sé, va... Yaukeli ya tiene una agenda en la cual va a estar, por ejemplo, dictando una conferencia en la BRT. Va a estar en Animation Campus haciendo lo mismo. Entonces la idea nuestra es que se pueda aprovechar, digamos, sacar el mayor jugo posible a esa visita. Y, bueno, nada, siempre eso es bien recibido en todos esos lugares. Lo que hay que hacer es, bueno, es golpear la puerta, ¿no? O sea, en cada uno de esos lugares, nosotros mandamos varios correos electrónicos, siempre hay un conocido de alguien que lo conoce y, bueno, le puede comentar que vino tal o cual persona en la convención y pasó bien y, en realidad, no tuvo dificultades y ese tipo de cosas. Y, bueno, ahí es la manera, ¿no? Te encontrás que la mayoría de las veces, salvo alguna mega estrella con algún divismo... Que existen. Claro, sí, por supuesto. Hay gente muy llana, o sea, gente absolutamente normal, súper profesional, en la cual vos la invitás a una convención y tienen absolutamente claro a qué vienen, en cuanto a las conferencias, saben que van a estar hablando con fans y que la gente le va a hacer preguntas y va a recorrer cosas. ¿Pagan para que venga? No. O sea, están invitados, obviamente, con los gastos. Con todos los gastos pagos. Pero no, porque, digo, en general, cuando se dan conferencias en otros lados, es de estilo, digamos, ¿no? Sí, pero mirá, de hecho, ni siquiera las superestrellas que te decía Marcelo nos han hecho esos planteos. O sea, lo más complicado que ha pasado con algún intento que hemos hecho es una persona que te dice, bueno, yo voy, pero lo único que te pido es pasaje en primera y quiero ir con un acompañante. Sí, sí. O sea, o voy con mi familia, o sea, sí, está. Y si no te da el presupuesto, está, no te da. Pero no es que te digan, bueno, yo puedo dar una conferencia y te cobro 15.000 dólares y ese tipo de cosas. En general, digo, y estamos hablando de, no vamos a decir un nombre, porque también son cosas que no se dieron, pero de gente que creó personajes que después pasaron al cine y demás. Y bueno, está, es eso, nada más. Pero los únicos impedimentos o las únicas complicaciones que te ponen, si querés, van por ese lado. Claro, claro. Lo que sí hacemos, por ejemplo, cuando alguno de estos invitados internacionales da talleres en alguna institución, esos talleres sí son pagos. Claro, claro. Porque digo, lógicamente... Porque estás todo en cuatro horas con él. No, y además llevan una preparación mayor, porque bueno, la persona viene a dar un taller. Entonces ese tipo de cosas sí son pagas. Pero lo que son las charlas en la convención o una charla en alguna institución, como te decía recién, nunca hemos recibido ningún tipo de pedido de ningún calle por eso. Muy bien, está hecha la invitación. Entonces esto va a ser el 19 y el 20 de mayo. O sea, comienza el viernes. No, es sábado 19 a partir de las 13 horas y domingo 20 en el Complejo Plaza. Las entradas ya están a la venta en Habitat, para los que quieran sacar la entrada con anticipación, que es bastante más sencillo que la puerta, que se pone bastante complicado. Es cierto, es cierto. Y bueno, nada, recordarle que los niños menores de 10 años entran gratis, que eso está muy bien. Es una apuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y que bueno, los primeros de cada día se van a llevar el libro de Roy, del que estábamos hablando hoy. Y tienen con la entrada un 2x1 para ir al cine también. Así que, nada, se van súper regalados de la convención. Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina. Después de la pausa continuamos conversando aquí en La Máquina sobre Tintín. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estoy con Matías Castro. Estábamos conversando antes de la pausa sobre Montevideo Comics, que es un evento, una convención que va a ocurrir el 19 y 20 de mayo. Este sábado y domingo estoy con el viernes y sábado. Ahí en el Plaza, en el Cine Plaza, en el Cine Teatro Plaza. Comienza el sábado 19 a las 13 horas. A las 13 horas, el domingo también, y ambos días va hasta la medianoche. Hasta la medianoche, exactamente. Y tiene muchísimas actividades que pueden descargarla en montevideocomics.com.uy. Esa es la página y estamos hablando de los 10 años del cómics, de Montevideo Comics. Y para eso le dijimos a Tintín, le dijimos a Tintín, le dijimos a Tintín. Uno de los personajes emblemáticos de la historieta. Esta idea de hacer una semana de cada Tintín, la tenía yo hace añares. Mira. Pero es algo como que, como es un clásico, parece que siempre está ahí, que uno lo puede visitar. Este, se trata de alguien, este, alguien digo yo, ¿no? Este personaje que incluso ahora con la película de Steven Spielberg, bueno, como que ha vuelto a estar en el tapete. Pero aparentemente es un éxito sorprendente en todos los países, ¿no? Muchos países, ¿no? Sí, sí, si Tintín es como un clásico de la historieta, es de esos personajes que son como sinónimos de historieta y universal. Te diría, yo creo que más incluso que Asterix. Aunque a mí Asterix me gusta más que Tintín, pero creo que como nombre, como nombre así que se asocia a un medio, a un medio narrativo y gráfico, creo que sí, Tintín está... De la historieta en cuanto, digamos, la historieta también de aventura, ¿no? Porque, digo, alguien podría decir el ratón Mique, también es de una cierta historieta, pero bueno, ya lo dijo animado. Ahí va. De hecho, la última que estuve leyendo de Tintín, que fue la, no sabía que era la última, ahí se hace una especie de carnaval y uno de los que están al carnaval tiene la careta de Mickey, ¿no? Mira, claro. De la otra Mique, ¿no? Hay una serie de pequeñas cositas. Pero ¿por qué? ¿Por qué este hombre? Aparte vos mencionás a Asterix, obviamente, que tuvo un éxito impresionante. Spiru también, la revista... Pero el tema es que este hombre, Tintín, comienza en los años 30, es anterior a casi todos. Claro. Sí, 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 tiene una historia muy larga, que va desde el primer tomo, que fue publicado en 1928, en Tintín en el país de los soviets, y el último, que es Tintín y la arte alfa, se publicó en el 86, que es una obra que quedó incompleta. Ese es póstumo, en realidad, ¿no? Ese es la póstumo, claro. Como que el último era el de Tintín y los picas, del año 76, que es ese que estuve leyendo. Ah, bien. Y este, claro, entonces, como que el personaje se extendió a lo largo de muchas décadas y tuvo una muy larga evolución, lo mismo que su creador, que Erge, que está esa cosa, viste, de que siempre se ha acusado a Tintín de ser un historieta racista, colonialista, conservadora y demás. Y eso tiene que ver mucho con la evolución de lo que Erge fue haciendo. Las primeras, Tintín en el país de los soviets, fue hecha, aparte, como una especie de encargo para hacer, en un diario juvenil, como se llama, una especie de propaganda anticomunista, por decirla de alguna manera. No, no, aparentemente el director de ese diario, este era un abate anticomunista, que le dijo, bueno, este hombre viene de la parte de los boy scouts o algo así. Ah, ahí va, ahí va. Entonces, Tintín tiene esa... Tenía que ser como una especie de boy scout. Sí, pero anticomunista. Pero anticomunista, claro. Entonces, por eso el país de los soviets se llama. Y lo mismo cuando iba al Congo, en la segunda aventura, y bueno, está la famosa escena en la que le da clases a los negros en el Congo y demás, y después hay otra que hacen explotar un, ¿cómo se llama?, un dinosaurio, te iba a decir, un rinoceronte. Y hay una serie de cosas que vistas en perspectiva es una bestialidad. Y no, y vistas ahora también, el tema del maltrato de animales, digo. Claro, esas cosas, viste, que son de regla. Después, con los años, lo que pasó es que también Ergé, al verse en perspectiva, porque eso el tipo tenía, no llevaba a tener 30 años. Entonces era, básicamente, un chiquilín que tenía su gran oportunidad de laburo, y que le, está, más o menos se ajustaba al medio. En realidad, eso habla también de, digamos, de una cierta mentalidad que había en Europa, o por lo menos en Bélgica, de los 30 para acá. Porque él estaba pensando en vender, en comunicarse con un público masivo. Siempre fue muy masivo, ¿no? Y en esta de Congo, que sí, precisamente, estuve leyendo que él decía que sí, que él reconoce que era colonialista y racista, pero así era toda Bélgica. Exacto. Todo lo que pensábamos, todo lo que íbamos en Bélgica, pensábamos así. Sí, sí. En el Congo, Berga, no sé qué, no sé cuánto. También eso lo hace interesante como documento histórico, si querés, o como reflejo de una época reflejada, lo que era la Bélgica en ese momento, con una mentalidad colonialista, expansionista y ese tipo de cosas. Muy eurocéntrica. Eurocéntrica, totalmente, claro. Y el tipo, bueno, lo que te decía era que con los años, también fue tomando distancia de esas cosas, y fue rehaciéndolos, los álbumes, y los fue corrigiendo. Entonces hay muchas cosas que las eliminó. No, por ejemplo, si vos te compras una edición nueva de Tintín en el Congo, ya no vas a encontrar a Tintín dándole clase a los negros y ese tipo de cosas. Entonces, es más, ahora sería un ejemplar de coleccionista, o un ejemplar de mucho más valor, que no sé cuánto salen los ejemplares que sí tienen las viñetas originales. Pero él mismo, ya te digo, él mismo fue reelaborando casi todos los álbumes que hizo con el tiempo, con las sucesivas reediciones. Hay muy pocos que los dejó intactos. Pero es eso un poco. Y el tipo también igual tenía como una especie de personalidad un poco escurridiza. En un momento, en los años 40, trabajó con un diario belga que era colaboracionista de los nazis. Sí, 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 bajo la ocupación alemana. Bajo la ocupación alemana. Entonces, el tipo había sido caricaturas también y otras cosas, y era como medio funcional al tema. Y a su vez veías que el tipo, por otro lado, había sido crítico de Hitler. Ahora, seguía siendo bajo la ocupación alemana Tintín. También vi que lo seguía siendo. Exacto. Es insorprendente. O sea, que era suele o truene, ¿no? Claro. Segunda Guerra Mundial, lo que sea. Él seguía dibujando a Tintín. Y sí. Claro, también es parte como de la industria editorial de Bélgica y de Francia, ¿no? Que son muy, muy poderosas, entonces si los personajes pegan, hay una continuidad de trabajo y en el formato que ellos tienen, ¿no? De álbumes, que sacan uno al año, uno cada dos años, lo que sea, que es distinto a como trabajan los norteamericanos en la industria, que es revistas mensuales. Pero entonces tenía mucho que ver con eso, ¿no? Había demanda del personaje, era muy querido, y bueno, se seguía editando, se creaban nuevas historias, que muchas de ellas también, el tipo tenía la habilidad de tomar muchas cosas del tiempo, de lo que estaba pasando en ese momento, y se investigaba mucho, leía libros y demás, o sea, se preparaba mucho antes de hacer álbum, que si bien puedo decir que son aventuras juveniles o lo que sea, pero tenían un contenido de información y de actualidad, si querés, del momento. Yo me quedé, leyendo esta, la de los pícaros, me quedé pensando por qué, a mí me chocó en algún momento porque trata de Sudamérica, entonces están también los estereotipos, hay toda una parodia de una república bananera y de un parecido Fidel Castro, pero que a su vez es retado por su esposa y en un momento cuando toman el poder, o algo así, él estaba riendo ya, o lavando los platos, lavaste todos los platos. En fin, pero en realidad me quedé pensando por qué lo han seguido tanto, tan de cerca, lo han presionado tanto a Tintiña, ¿no? ¿Por qué lo han medido tanto con...? Creo que... Es una duda, porque hay otras historietas que se pueden meter con cualquier cosa y no necesariamente, ¿no? Claro. Digo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 300 hace no tanto, y bueno, en 300 hay cosas impresionantes, Frank Miller ha hecho cosas, y de otras historietas ha hecho cosas terribles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quizás que porque son fantasía, y esta tiene una historia media realista, ¿no? La verdad que no sé. Capaz que sí, no sé, también Tintín lo que tiene es que es la fama esa que te decía, ¿no? Supongo que si Batman hubiera tenido alguna historieta así o algún periodo así en el pasado, creo que hoy todo el mundo, por la fama que tiene Batman, estaría un poco ese estigma, o pesaría un poco. Por la llegada. No, pero sí. Por la llegada que tiene la gente. Claro, exacto. Exacto. Porque vos hablás de Tintín y no es necesario que la otra persona lea historieta para saber de qué estás hablando. Porque todo el mundo, si no lo viste en una biblioteca, lo viste en la casa de un primo, en la casa de un tío, o en algún lado. Entonces, tiene como esa popularidad. Y esa cosa, ese tipo de cosas también de que, che, ¿sabés que el creador de Tintín era racista y fascista y no sé qué? Ese tipo de cosas también son la clase de comentarios que prenden muy rápido. Claro, claro. No, y quizás uno se vigile así por la llegada brutal que tuvo durante tantas décadas, 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 con respecto a la gente. Eso puede ser, sí. Porque me sorprende porque por un lado hay un cuidado realista de los datos, pero por otro lado hay países enteros inventados, digo, ¿no? Toda esta parte de Sudamérica era totalmente desdibujada, inventada. Y sin embargo, parece que, no sé, la verdad que no tengo respuesta. Sí sé que el autor, lo estuve leyendo ahora, estuvo durante un año bajo un proceso de desnasificación, no estuvo, no estuvo, no estuvo, ¿no? Algo así como que querían ser depurados, no sé qué, como que no daban en el 45, 46. Sí, sí. Y sin embargo, alguien que había estado en la resistencia le dio entrada, digamos, ¿no? Ahora, perdón, hoy que mencionaba Asterix, también tiene como ese valor de la documentación, Asterix. Tiene como eso que vos un poco decís, de que tiene una realidad inventada, pero a su vez hay una gran documentación atrás. Asterix tiene una impresionante. Claro, los tipos incluso, Gociní, Duerzo, recibían cartas de gente quejándose, diciéndoles en la viñeta 8 de la página 43, hay un error, esa columna no era así. Claro, claro. Y los tipos cuidaban el almacenamiento de eso. Más allá de la aventura fantástica de la vida. Además, que ahí podía ser políticamente correcto dos mil años para atrás. Es muy difícil ser políticamente correcto en tiempo real, ¿no? Y sí. Porque Gociní también cuando hacía Luke y Luke, el cuidado que tenía con la historia del oeste, ese era extraordinario. Yo nunca lo vi en ninguna película yankee, ese cuidado, ¿no? Claro. O sea, con toda la información de cada uno de los personajes que aparecían con Luke y Luke, ¿no? Claro. Con la calamidad, todo estaba informado realmente de personas que habían existido, ¿no? Matías, después de la pausa, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estoy conversando con Matías Castro sobre Tintín, sobre el cómic, sobre la historieta uruguaya. La película de Tintín no la viste, la de Steven Spielberg no la viste. No, 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 no la he visto todavía, la tengo ahí pendiente, pero sí, una vez que termine en un video cómics, con tranquilidad, tengo tres o cuatro películas ahí que las quiero ver tranqui, echado para atrás en la cama. Y de Tintín lo que decíamos es que tenía, fuera micrófono, pero yo te doy un poco la razón, es que tiene mucho diálogo, tiene mucha conversación, o sea, los personajes conversan muchísimo y generalmente tratan de buscar subtramas complejas, ¿no? O sea, vueltas de tuerca, siempre hay como escenas también, que se toma su tiempo, o sea, no es que esté picando y corriendo cada rato a Tintín, como sí lo está en la película de Steven Spielberg, que está corriendo todo el tiempo. En el cómic no se toma su tiempo para desarrollar una escena que quizás ahora uno la vería en tres viñetas, de repente le dedica seis viñetas, siete, para hacer un chiste, un gancho. De un ritmo distinto, claro. Le da un enganche. Pero la pregunta es, actualmente, claro, tendrías que leerla Tintín para ver la actualidad de una película, ¿no? Porque yo lo leía y decía, si no está como en un tiempo juvenil de héroe de los años treinta, cuarenta, cincuenta, que él va incontaminado por cualquier realidad, ¿no? Él va pasando por encima de todas las realidades, ¿no? Sí, este... Como que sea un poco plano, digamos. O sea, no tiene ninguna inquietud, por ejemplo, generalmente no. Claro. Sí, había alguien, no recuerdo quién, que decía que era como un conjunto de virtudes o de características y no un personaje de Tintín. Pero, sí, no sé, yo no me animaría a hacer un juicio sobre eso. Pero también es un poco, tiene un poco capaz que esa, es como que, desde cierto punto de vista, puede ser una virtud desde el momento que lo hace mucho más amplio para ser recibido por distintos tipos de lectores y distintas generaciones. Claro, y puede ser porque es alguien que sobrevive, es un superviviente, digamos, de la edad de oro, porque uno también está acostumbrado a nivel de historieta a la complejidad, lo más sombrío, ¿no? Sí, sí. Y él viene, es una cosa neta, ¿no? Claro. Como la línea, como está dibujado, ¿no? Como la línea clara, exactamente. Este, es una línea clara que es la de Belga, ¿no? Claro. Que es toda una tendencia cómica. En la escuela, sí, es el... Tintín creo que es el personaje por excelencia de la línea clara. Este, después ahí hay mucho más y hay muchas variantes, ¿no? Pero creo que cualquier persona que quiera saber lo que es la línea clara, el primer ejemplo va a ser Tintín, Pilú y alguna cosa más. Sí, 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 sí. Yo estaba leyendo que uno de los detalles es que en la línea clara no se hace la sombra y se hace todo con el mismo grafo, digamos, o sea, con el mismo nivel de, este, siempre es el mismo lápiz. El mismo grosor. El mismo grosor es para todas las cosas. Claro. Eso genera algo muy liviano, ¿no? Sí, sí. Poco denso, ¿no? Siempre se está moviendo. Matías, vos también vas a presentar, entre otros novedades del cómic, vas a presentar una historieta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahora en la convención, en Montevideo Comics, el fin de semana, vamos a presentar una historieta histórica que se llama Bernardina hacia la tormenta. Es un libro que reconstruye desde adentro lo que se vivió durante el éxodo, o lo que suponemos que se vivió durante el éxodo en base a la documentación. Sí, está bastante documentado, ¿no? La redota, digo, por lo menos yo acá pasan varios que escribieron este libro sobre el éxodo. Sí, 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 ahí hay mucha información, hay documentos de época también, el archivo Artigas es una fuente muy interesante sobre eso, y bueno, nada, que permitió construir una historia densa sobre cómo se podría haber vivido en el día a día. O sea, tratamos, con Daniel González, que es el dibujante, buscamos, nuestro objetivo fue que no fuese un libro de historia ilustrado, es decir, que no fueran textos y viñetas ilustrando, sino que fuera una historia, una narración que tuviera cierto flujo y demás, pero que no saliera, tampoco se... que no para llegar a eso tuviéramos que inventar ni nada, sino que... Pero no inventan, digamos, las cosas cotidianas, pregunto, porque no lo haría... No, 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 lo que... ¿Puede Bernardina? ¿Quién es Bernardina? Bernardina es Bernardina Costa, que es una mujer que estaba realmente, que participó realmente del éxodo, con sus dos hijos y un esclavo en una carreta, eso está dentro del padrón de familias del éxodo, que se hizo en su momento, y bueno, lo que sí, por ejemplo, tuvimos que inventar, por razones lógicas, fue el nombre de los dos hijos y el nombre del esclavo, porque ellos no figuran, salvo como hijos, esclavos, en el censo. Entonces está, tuvimos que ponerle nombre para manejar un poco los diálogos, pero después el resto de los personajes, salvo uno que aparece en el medio, son todos personajes que participaron realmente del éxodo, no hay, no aparece Artigas, no hay grandes jerarcas militares ni nada, es la gente que iba descalza, pasaba hambre y que terminó prácticamente en Arapos cuando llegaron a Yui. Y va un poco por ese lado, ¿no? Por esa visión del éxodo, del éxodo desde el barro, como le decíamos con Daniel. Pero nos parecía interesante porque fue una épica nacional que me parece que está buenísima y hasta podría ser convertida en bruta película, sin necesidad de grandes invenciones tampoco. Que fue un poco lo que intentamos mostrar en la historieta, es decir, página a página está todo documentado y atrás tenemos un apéndice del libro donde va explicando de dónde surge cada anécdota que se muestra en el libro y cómo se fue construyendo toda la narración para que no fuera un embole justamente. Y la verdad que pasaron tantas cosas y fue tan azarosa el recorrido del pueblo oriental, como le dicen, que la verdad que da para esto, da para ser una bruta novela o una gran película, una subproducción si se tuviera plata. ¿Y qué te iba a decir? ¿No hay una lección cuando, por ejemplo, ustedes lo subtitulan el éxodo desde adentro, 1811, 1812? Digo, porque ahora a veces se lo menciono con el otro nombre que era conocido en ese momento, la redota. Porque en realidad el éxodo es un nombre puesto por historiadores posteriormente, ¿no? Claro. Décadas, pues. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver con el relato del Antiguo Testamento y con Moisés? Claro, tiene una cosa bíblica y medio épica. Sí, sin duda, sí, sí, sí. Se le dieron otros nombres, se le dio también, se le dijo la emigración, o sea, ahí se lo denominó de varias maneras. Está la redota, sí, con ese juego de palabras, ¿no? Entre redota como por el tema de pronunciar más el tema del derrotero. Y este, o este, derrota como derrota, simplemente. No, redota, perdón, como derrota. Sí, sí, sí. Este, que, que bueno, no sé, eso depende de la lectura que se haga. Y en tu caso, digamos, como guionista, este, ¿qué estuvo en tus hombros? Estuvo la investigación y después llevar a tratar de guionar en escenas lo que habías investigado y lo que sea de recursos, digamos, del cómic para desplegar, digamos, esas escenas. ¿Las puso el dibujante o vos le dabas? Mirá, el proceso fue así. Este, el proyecto del libro se gestó a pedido de la, de la comisión del Bicentenario, hace un año y medio, un poco más de un año y medio, y a partir de ahí yo lo que hice fue empezar a relevar la bibliografía, ver bien qué pasaba con el Exo y demás, este, a ver si ahí realmente había una historia para contar y se le podía dar forma narrativa al tema para no hacer un, como te decía, un libro de historia. Sí, 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 o como leer aquella historieta del Miosid, el Miosid, no, el Príncipe Valiente. Ah, claro, exacto, claro, que no fuera tipo dibujito, bloque de texto, dibujito, bloque de texto, porque si no lo hacía, lo hacía aburrido también. Y aparte es como desaprovechar un poco los recursos narrativos de la historieta. Entonces, bueno, hubo todo un laburo largo de muchos meses de investigar a ver qué se podía convertir en historieta, qué elementos nos servían, cuáles eran las anécdotas que nos servían, y fui encontrando, a medida que indagaba en la documentación, sobre todo en lo que te decía en el archivo Artigas, que hay un montón de, hubo un montón de circunstancias, situaciones, anécdotas y personajes y demás, que se prestaban para ser dramatizados de alguna manera en esto. Entonces, fui acumulando y buscando un poco un sentido, ¿no? Como la estructura básica, ¿no? Y esas cosas que le pasan, no les pasan solo a Bernardina Acosta, sino que... No, ellos son los personajes porque, bueno... Como si fueran los testigos que están viendo todos estos detalles que están ocurriendo, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es seguir a este grupo familiar a lo largo del éxodo y tomarlos a ellos como base. Ellos se encuentran con otras personas que, como te decía, realmente estuvieron en el éxodo. Por ejemplo, ¿un hecho que te sorprendió a ellos? Bueno, lo que es el clímax de la historieta, que es una, ¿cómo se llama? Una crecida del río, a raíz de un gran diluvio, que se lleva varias carretas, se cobra la vida de varios niños, es un momento bastante jodido en realidad. En la historieta, bueno, está todo como un errado, y... Pero sí, fue una situación bastante extrema, porque hacía muchos meses ya que estaban en la ruta, caminando casi sin comida, con muy poca ropa y demás, y para peor les toca eso, que fue un momento bastante serio, ya estaban en la lluvia en ese momento. Y bueno, eso fue un punto bien interesante, que cuando lo leí, dije, pa, acá esto está buenísimo para reconstruir visualmente, y creo que Daniel hizo un bruto trabajo a la hora de generar todo el clima que eso requería. Yo qué sé, después hubo otros momentos, todo lo que es el cruce del río Uruguay, también es toda una saña que llevó un mes entero, llevó 20 días, perdón, y también fue todo un proceso interesante. Pero bueno, ya te digo, lo que es la reconstrucción, hay varios puntos que están... No, aparte, digo, se trata quizás del hecho más fundamental, digamos, de este país o de este pueblo, de hecho, Carlos Galatasúa, entre otros, planteó que ahí comienza a generarse, digamos, la diferencia, digamos, de Uruguay con respecto a Río de la Plata, a las provincias unidas de Río de la Plata, en fin, se ha generado mucho ahí esas cuestiones con medios y del nacimiento de la identidad, como pueblo, como grupo humano, que bueno, sea así o sea no, sea o no, es un terrible, terrible hecho para ser. Bernardina hacia la Tormenta, el éxodo desde adentro, en 1811, 1812, es una novela gráfica, podemos decir, de Matías Castro y Daniel González, editada por Belero Fonte y por Estuario, por Grupo Estuario ahí, va a ser presentada también en Montevideo Comics, así que pueden ir ahí. Montevideo Comics, este sábado, y va a estar a la venta, como una especie de preventa, digamos, todo el fin de semana en la convención, y en librerías va a estar en junio. Bueno, Matías, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a vos. Gente, se terminó La Máquina de Pensar, mañana vamos a invitar a otro especialista, Alejandro Rodríguez Llueles, para hablar sobre el personaje de Tintín, una serie creada con una ingeniosa, dice él, combinación de aventura en un contexto histórico y con tratamiento realista. Esto es todo, hasta mañana amigos.